¿Cómo van las negociaciones por la compra de la aplicación Tiktok? Vamos a pasar con Juan Medina y su segmento Enfoque 2.0 para que nos cuente. Hola. Hola, muy buenas noches. Microsoft sigue adelante con la compra de Tiktok a pesar de las amenazas de Donald Trump. Microsoft y la empresa china ByteDance, propietaria de Tiktok, siguen negociando la compra de la popular aplicación musical por parte de la tecnológica estadounidense. Así lo ha expresado la firma norteamericana en un comunicado en su blog oficial, en el que además se asegura que se está trabajando para cerrar la adquisición en las próximas semanas, en concreto antes del día 15 de septiembre. La decisión llega después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con prohibir el uso de la plataforma en suelo norteamericano. Microsoft se compromete a adquirir Tiktok sujeto a una revisión de seguridad completa y a proporcionar los beneficios económicos adecuados a los Estados Unidos. El acuerdo en el que están trabajando en estos momentos ByteDance y Microsoft incluye la compra del servicio de Tiktok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En caso de llegar a buen puerto, la aplicación quedaría bajo el control de la empresa estadounidense dentro de dichos territorios. Por su parte, la compañía china mantendría la propiedad de la plataforma en el resto del mundo. Esta estructura se basaría en la experiencia de los usuarios de Tiktok que adoran actualmente, al tiempo que agrega las protecciones de seguridad, privacidad y seguridad digital de clase mundial. Entre otras medidas, Microsoft garantizaría que todos los datos privados de los Estados Unidos estadounidenses que utilizan Tiktok se transfieran y permanezcan en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, una vez que se haga con el control de las aplicaciones, se encargará de que los datos de los usuarios norteamericanos almacenados fuera del territorio nacional se eliminen de los servidores fuera del país después de ser transferidos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.